Es un plan de premio muy bien estudiado, donde se tuvieron en cuenta muchos puntos y pormenores mirando todos y cada uno de los riesgos probabilísticos a los que digamos estábamos afrontados y escogimos lo mejor en este año de cierre de vigencia para la población lotera donde incrementar ese 25% de red de distribución, 20% para los loteros y 5% para los distribuidores pasando de un jugoso plan de premios de 4.799 a más de 5.996 millones con un premio mayor de 1.300 millones de pesos, pasando de 39 a 46 secos pagando aproximaciones al mayor con serie, sin serie. Estamos felices en este día pasando de un billete, del precio de billete de 6.000 pesos a 7.500 pesos el billete y de 2.000 la fracción a 2.500 pesos la fracción. Le entregamos a la salud aproximadamente más de 4.500 millones de pesos en transferencias al sector salud y a esta altura llevamos mucho más, apenas cerrando, terminando el mes de mayo de más de 200 millones de pesos más a lo que llevamos en el año inmediatamente anterior así que es un crecimiento muy bueno y muy felices, muy contentos, complacidos de toda la tarea que venimos haciendo consideramos el deber cumplido con toda la población lotera, capacitándolos, lanzándoles nuevos planes de premios mostrándoles la realidad del público y de los compradores, cómo tienen que ser, cómo los tienen que recibir, cómo los tienen que tratar y cómo losennes, cómo los puedan hacer, cómo los llenes de los camis, los cambios, los cambios de los cambios y las emociones que además de las emociones que les han representado por la tarea media y las emociones que están haciendo las emociones como laрасcara, cuántos de las emociones que les han recibido porque la leche no se deshice de ese esfuerzo que luego se pueda tratar de ser, una fecha de las emociones que les han estimado